A ti, mi flor querida, dedico esta estrofa Con lágrima y con hoja, merenda, veamos un guajé Ey, cuajan, anda, ve, que sufro mi desdicha Por tu amor, linda rubita, roja, llave, coje El mundo es ingrato, decía un pensamiento Con negro sufrimiento, coaga esa yesa Y al obviante valera, que exista en este mundo Aquel demonio inmundo llero a Satanás Música Yo no digo ser humano una bestia venenosa Con palabras engañosas Luciferio y menemboú, con su feo tenebroso Quebrantando mi reposo Pero sepa, mi querida, no te dejo eternamente Porque soy un inocente, no hay junta y soy botel Oñeje, bate, sale, de mis ojos adormecido Y esas gotas son testigo, cuatiare botel Uuuuuh... Uuuuh... 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 Música 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 La última carta que tú me escribiste donde me decías ya no hay amor Después de leerla me quedé tan triste llores sin consuelo por tu incomprensión Música 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 Quizás ya nunca te olvidarás Cuando tú duermas en otros brazos De aquellas horas te acordarás No te maldigo bien de mi vida En este mundo tú pagarás Lo que has hecho por mi cariño Vende a implorarme, te des piedad Lo que contigo yo he pasado Quizás ya nunca te olvidarás Cuando tú duermas en otros brazos De aquellas horas te acordarás No te maldigo bien de mi vida En este mundo tú pagarás Lo que has hecho por mi cariño Vende a implorarme, te des piedad No te maldigo bien de mi vida En este mundo tú tengas Lo que has hecho por mi cariño Aja, cuesteo, camba, jendú y paja y teman Hay cohan gájare teman, sello putu y samajé De la Icú, alma, vive, cohan halla ojo y teman Cariá, añete teman, de la Icú, ponajaré Apema era paraé, hay cohacero, sello De la pena, mi amor, vivo, y por la beba, algo tú A niño, a ti, de costum, de la pena, le seguivo A pelle y cole, sufrivo, añe, hendere, sal De la pena, mi amor, vivo, y por la beba, algo tú Llamando a la antece, a la sanero De la pena, mi amor, vivo, y por la beba, algo tú A la pena, mi amor, vivo, y por la beba, algo tú De la pena, mi amor, vivo, y por la beba, algo tú De la pena, mi amor, vivo, y por la beba, algo tú De la pena, mi amor, vivo, y por la beba, algo tú Y por la beba, algo tú, a la pena, mi amor, vivo, y por la beba, algo tú ¡Suscríbete al canal! 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 mi cariño y mi anhelo, solo Dios sabe mi tristeza, solo Dios sabe cuanto te quiero. Cuando en las noches estrelladas, ansiosamente quiero verte, sienta la risa perfumada, secretamente me trae tu aliento, solo Dios sabe de mi vida, de mi cariño y mi anhelo, solo Dios sabe mi tristeza, solo Dios sabe cuanto te quiero.